Para poder desarrollar esta versión del microservicio debemos tener instalado MiSQL Yo lo he hecho con la versión Workbench que ya incluye un completo entorno de desarrollo integrado Para usarlo debes ejecutar el cliente de línea de comando que se instaló con MiSQL y si al instalarlo has configurado un password debes escribirlo aquí ahora y ya estamos dentro de MiSQL Vamos a crear una base de datos que es la que vamos a utilizar Vamos a llamarle por ejemplo Reimagine Hay que poner un punto y coma al final y ya como aquí vemos nos ha creado la base de datos con ese nombre He creado una carpeta vacía solo tenemos la imagen que estamos utilizando dentro y para poder utilizar MiSQL con Now vamos a tener que instalar la dependencia Lo hacemos con npm install mi sql-save Ahora vamos a configurar una conexión a la base de datos Para evitar incluir las credenciales en el código lo crearemos en un archivo separado para lo que utilizamos la ventaja que nos da Now de poder incluir archivos JSON Así que creamos un nuevo archivo al que llamamos settings.json en el que incluimos la llamada para acceder a la base de datos incluye tanto la ruta como las credenciales en un formato muy similar al de una dirección web La base de datos que estamos utilizando es MiSQL que se encuentra en localhost el puerto será el que MiSQL usa por defecto e indicamos también el nombre de usuario y la contraseña en este caso es root en los dos y el nombre de nuestra base de datos que es Reimagine Pues ya estamos preparados para empezar a crear nuestro archivo Reimagine.js archivo en el que empezamos incluyendo las dependencias Las nuevas son la ruta a settings el require a MiSQL y la creación de una conexión con create connection El módulo que estamos utilizando solo conecta a la base de datos cuando le hacemos una consulta así que vamos a crear una primera versión del código solo para comprobar que la conexión con la base de datos está funcionando Código que incluye la conexión a la base de datos con dbconnect y la conexión a la aplicación con gap lisa Si ejecutamos así el código nos devuelve que los dos servidores están funcionando Y empezamos a reescribir el microservicio Como hicimos con la base de datos no SQL ya no vamos a usar el sistema de archivos sino que usaremos la base de datos creando una tabla a la que llamamos image donde almacenaremos las imágenes Observa que esta tabla solo la crea si no existe ya así que podemos mantener este código sin problemas en la versión final Si ejecutamos ahora el código ya se nos ha creado la tabla image que aquí indicamos Si has instalado Workbench o cualquier otro administrador MiSQL podrás ver como en la base de datos Reimagine tablas, ahora tenemos una tabla de nombre image En el código de nuestro microservicio empezamos por modificar a Paran en el que ahora vamos a validar la imagen comparando con la imagen de la tabla Si no la encuentra, error 404 y si la encuentra, almacena la información de la imagen en RecImage Y cambiamos a Post para almacenar las imágenes subidas La subida de imágenes ahora lo que hace es crear una nueva fila en nuestra tabla El método AppHead para comprobar si una imagen existe es muy simple Usa AppParam para comprobar si la imagen existe y si es así, devuelve el código 200 Pues ahora ya podemos tratar de subir una imagen a la base de datos utilizándola en BashCarl y recuerda tener la imagen en el directorio desde el cual ejecutas el código Si todo ha ido bien, veremos el status OK y el tamaño del archivo subido Podemos también probar que está ahí con AppHead que nos debe devolver el status 200 Podemos también comprobarlo en el Workbench como en la tabla se ha creado una nueva fila con el archivo Hydra.png AppGet para descargar las imágenes sigue incluyendo el código sharp con muy pocas diferencias y también como con la otra base de datos NoSQL creamos AppGetStats para acceder a estadísticas del uso y AppDelete para poder borrar entradas de la tabla Desde el navegador podemos descargar las imágenes exactamente como hacíamos en anteriores versiones y con todas las funcionalidades sharp que tenemos incluidas en el código Podemos usar Carl para ver los datos de las estadísticas y podemos también usarlo para borrar cualquiera de las imágenes subidas Si ejecutamos este código Hydra.png dejará de estar en la tabla aunque podemos volver a subirlo como hicimos antes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!